Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ChacoLine chicos, vamos a volver con más calma a buscar nuestro cuerpo del episodio anterior, gracias a Dios se puede grabar y espero que no hayan, o sea, que estén todos mis cuerpos, que estén todas las cosas ahí, o sea, que pueda buscarlos uno por uno, me metí el dedo al ojo sin querer, estoy yendo con una hacha porque la verdad que ya no me interesa una mierda perder más cosas. Y estoy yendo con bloques, ¿por qué? Porque voy a taparles las entradas de estos hijos de perra, en serio. De la nada estoy ahí, entro a un sitio y entran por atrás mío 100 zombies. De la nada, no me pregunten cómo sucede porque no lo sé. ¿Cómo es que sucede que aparezcan 100 y me maten? No, 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 no lo sé, no lo sé. Es algo que no entiendo hasta el momento, por lo menos. Yo no lo entiendo. Mi primera muerte fue acá, ¿ok? Mi primera muerte debería tener mi armadura y mis cosas. Y esa muerte fue acá, si me equivoco. Y yo cerré las puertas. Entonces, yo voy a cerrar acá porque no quiero que entre nadie por ahí. Voy a cerrar ahí, voy a cerrar ahí. Y ya nadie puede entrar, supuestamente nadie puede entrar, ¿ok? Solamente yo estoy acá y nadie más puede entrar. Eh... Y... Una de mis... Estos caen de arriba, fíjense. Una de mis muertes, donde más perdí cosas, fue... Fue por acá. Estoy más que seguro que fue por acá. Pero no la puedo ver todavía. No me pregunten por qué, pero no la puedo ver. What? Fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Esto es fuck. Esto es fuck, en serio, esto es fuck. Estoy encerrado, no hay nadie, ¿ok? ¿Cómo abrió la puerta? ¿Cómo abrió? Explíquenme, ¿cómo... ¿Cómo... ¿Cómo abrió la puerta? ¿Cómo abrí la puerta? Me quiero alejar porque tengo miedo Tengo que esperar un rato a que me cure Sal, 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 muere, 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 muere Sal, 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 sal ¿Qué mierda es esto? Bueno, tenemos algo de defensa Y yo creo que ya se está haciendo muy tarde para recuperar mi cuerpo la verdad Fíjense, dos Dos, ni siquiera uno Y del otro lado hay dos más Los voy a correr Y voy a tapar Los voy a tapar Quiero salir de acá porque obviamente van a empezar a llegar Como siempre llegan Y ya no tengo como defenderme No tengo como defenderme Y están por todos lados 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 Necesito comer Están por todos lados chicos no puedo acercarme por lo menos ahí no están por todos lados yo creo que me voy olvidando de ese cuerpo en serio ya se han acabado muchas tumbas dentro y ya no voy olvidando yo creo ya no hay forma de que lo recupe este va a ser mi último intento, ya no voy a morir, estoy muy frustrado con esto muy muy frustrado en serio, muy enojado, muy muy enojado muy enojado si esta no es la mía, bueno ya no hay ninguna mía la verdad en serio porque yo ya encuentro difícil que encuentre mis otras tumbas no, no, no estoy muy difícil intento ser positivo, se lo juro, intento ser positivo intento, intento ser positivo, intento venir, no cagarla y tratar de sobrevivir esta mierda pero claro, con esta arma y con toda esta mierda atrás mío comprenderán que es prácticamente imposible, ni siquiera puedo salir o sea, que verga está pasando acá, por qué no puedo salir, por qué no puedo salir por qué salen todos estos zombies bueno, aunque sea me metí en un lado donde no se pueden acercar donde no se pueden acercar, así que puedo matarlos a todos si es que el arma resiste y porque esta arma no pega nada o sea, esta arma realmente creo que es la peor arma de la puta fucking vida estos tipos yo creo que esto es todo lo que dejé, todo lo que yo dejé antes o sea, quedó ahí quedó ahí, quedó ahí, quedó ahí y obviamente vinieron por mí cuando los dejé, fíjense todos los que son los voy a correr porque no me conviene quedarme ahí ni cagando y si pudiera recuperar lo que tengo allá sale aquí por favor si pudiera recuperar lo que tengo acá no, 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 no no me conviene meterme es que no me conviene meterme ahí ni siquiera o sea, es como que o sea, y cuál es el peor sitio donde meterte bueno en el puto infierno y dónde está mi muerte, o sea, no la puedo ver yo moría cada una vez pero ya no está simplemente ya no está créanme, ya no está ya, bueno, ya perdí todo chicos ya perdí todo no hay nada que pueda hacer ya perdí todo no voy a ir ¿por qué? ¿para qué voy a ir? empecemos de nuevo con esto porque la verdad que perder más tiempo en eso no vale la pena no vale la pena en serio que no vale la pena en este momento no vale la pena ir y morir y morir ya perdí lo que tenía ya lo doy por vencido ya no no hay forma de que lo pueda recuperar y tampoco hay forma de que pueda recuperar lo que lo que ya tenía guardado para traer así que voy a tener que empezar de acá y continuar sacando materiales supongo que es lo más correcto que debería ser perdí un montón de antorchas la verdad que me dolió bastante esa muerte ya no me dolió bastante perder tanto es demasiado lo que perdí creo que me puedo recuperar no no me quiero rendir la verdad yo sé que Shaggy puede recuperarse solo necesito encontrar solo necesito encontrar un poco de diamante nada más la necesito de todas maneras si quiero o sea si quiero ya estoy haciendo puras tonteras si quiero ehm por decir así eh recuperar necesito sacar más más bronce o sea más plata eh es la única forma de poder recuperar la verdad y para eso necesito meterme en las minas a a recuperar ¿no? es la única forma que tengo como para no es que sea el fin del mundo porque no lo es pero no es que me sobre mucho el material si se dan cuenta no no es el fin del mundo pero por ahora si lo que más me dolió y yo quiero perder fueron las armaduras y la cantidad de veces que fui o sea fui una cantidad de veces inmensa a recuperar las cosas la comida no me interesa la verdad y las espadas tampoco me interesan creo que es lo que menos me importa las espadas encantadas si me importaban pero bueno ya no puedo seguir llorando por algo que ya no tengo así que no esto es esto es tiny esto es el tiny sirve chicos what the fuck me estás jodiendo tío me estás jodiendo el tiny sirve no sabía que servía no sé cuánto te defienda porque no sale pero sirve viene de ayuda ¿no? y eso es lo que queríamos hacer un bloque de iron entonces nos vamos a centrar ahora en conseguir más de este precioso mineral que era para hacer la forja y la forja la forja está acá 3 y 3 ok o sea 1 2 3 y fíjense que me va a doler porque obviamente ya hemos gastado gran parte o sea la forja se hace así lo que es y eso a ver algo es que usted no 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 hacia abajo es esta es la forja la forja querida que es la la herramienta como que para poder reparar nuestras armas geniales ¿no? que ya bueno es un avance tenerla pero ahora me estoy preparando más que todo para ir a acabar a las minas y sacar más material o sea por ahora esa es mi mi meta prioritaria por ahora necesito recuperar lo que perdí y empezar a encantar armas así que probablemente yo creo que lo principal sea eso tenía que encontrar pieles y ese tipo de cosas pero no nos fue muy bien tampoco más perdimos que de lo que ganamos así que voy a meterme nuevo en las minas y y buscar nuevamente material para para poder crear ¿no? seguir creando más no voy a llevar la pica de oro o sea de diamante porque no la voy a llevar yo creo que tenía una pica encantada acá si no me equivoco tenía esta pero perdí mi otra pica encantada pero no importa ya saben chicos suscriban se déjenme like comenten bajo el video y saben que si les gusta el canal pueden exercirlo por todos lados chicos sería genial que lo esparzan que lo divulguen la verdad que me haría muy bien para mí y para el canal y para ustedes también entre más gente me conozca creo que no sé sería mejor me gustaría mucho que lo compartieran así que nada chicos eso lo vea pronto y qui